El paso que está dando se está constituyendo en un problema y en una preocupación de muchos sectores porque no es solamente eso, yo conozco un comunicador aquí que le deben un dinero y lo han puesto de mojiganga un prestigioso comunicador de este pueblo que me dijo la forma vulgar como lo trataron y lo ha tratado que además es abogado el comunicador de esa fiscalía, he escuchado muchas cosas negativas de esa fiscalía y ustedes vieron la actitud con el apresamiento de estas personas del caso del asesinato de la joven Suri Los ciudadanos en estos pueblos están totalmente desprotegidos y desamparados con este tipo de autoridades que nosotros nos gastamos O sea, el delincuente aquí hace lo que le da la gana y es un héroe Y la gente va con fines de protección frente a un delincuente y estas autoridades lo que hacen es que protegen al delincuente y no a la víctima, a gente de trabajo Pero eso hay que tratarlo en este pueblo señores Eso hay que tratarlo en este pueblo ¿Qué es lo que está pasando con ese ministerio público? ¿Eso es una vergüenza ese ministerio público? ¿Eso es una vergüenza señores? Si es que se llama, si se puede llamar ministerio público Macorí en eso ha tenido muy mala suerte San Francisco Macorí ha tenido muy mala suerte con esos famosos ministerios públicos que designan aquí en esta provincia Una verdadera vergüenza señores Bueno entonces, otro tema que tenemos en el día de hoy Señores, y lo que ha pasado y ha ocurrido en Estados Unidos Con la muerte de un afro estadounidense que mató un policía en Minnesota Aficiándolo, metiéndole Oye, pero cuánto racismo y cuánta brutalidad policial Cuánta brutalidad policial señores Es una pena la forma en que fue asesinado Ese negro, por ser negro Por ser negro Y las calles de Estados Unidos De gran parte del territorio norteamericano Bueno, han tenido que poner un toque de queda En el mismo Nueva York Porque la gente está indignada Porque eso blanco supremacista Antinegro Que se le nota A simple vista el odio racial El odio visceral hacia los negros Hacia los hispanos, a los latinos Es una cosa vergonzosa En pleno siglo XXI En pleno siglo XXI Tanta discriminación Un país Que debió ser un ejemplo De igualdad Y de la lucha contra la discriminación Y contra las violaciones de los derechos civiles Y de los derechos ciudadanos Por razones ideológicas De raza De cuestiones religiosas Eso, la humanidad tiene que superar eso Que una gente Se ensañe contra otra Por el color de su piel, señor Es una cosa Absurda Bueno, aquí tenemos Al distinguido abogado De los tribunales de la República Huáscar López Buenas tardes, Huáscar Buenas tardes, Omar Tenía la intención De llamarte ayer Me quedé Espera esa llamada Sí, pero qué pasa Sí, pero qué pasa Que yo tuve que hacer Una actividad laboral Imprescindible Y cuando quise llamarte Ya no podía Entonces Te he llamado hoy ¿Para qué? Porque tú acabas de tratar Un poco el tema De la De la libertad Que se le dio A la persona Que mató A la joven Sí Mira Déjame decirte Este es un error grave Porque Al parecer Hay una Ignorancia Porque el Flagrante delito Definido En la tipificación Penal Es Aquel Que se está cometiendo En el momento O se acaba de cometer Exacto Eso significa Que cualquier Persona Y eso está En juriprudencia Eso está En la doctrina ¿Eh? Eso está definido Claramente Cualquier ciudadano Que pueda Apresar A la persona Que está Ejecutando El delito En este momento O que acaba De ejecutarlo Incluso más allá De las 48 horas Puede apresar A ese ciudadano Y llevarlo Delante de un juez Sin necesidad De orden de arresto Sin necesidad Porque ese fue El argumento No Ese fue el argumento Del juez Para ponerle Garantía económica Dique de 300 mil 500 mil pesos No No